hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal en este vídeo les voy a explicar cómo utilizar pro mods canadá y pro mods europa para el modo multiplayer de sss software por favor pónganse cómodos porque arrancamos bien amigos vamos a iniciar con la descarga de los mods que vamos a ocupar para este tutorial vamos a ir a steam amigos porque va a aplicar para las personas que tengan el juego original vamos a ir a biblioteca y vamos a seleccionar american track simulator estando aquí amigos vamos a ir a workshop y vamos a dar clic amigos aquí en buscar y vamos a buscar por lo siguiente pro mods canadá 1.1.1 convoy modo support lo voy a dejar por aquí amigos y en la descripción les voy a dejar el link para que no se preocupen damos clic en la lupita y seleccionamos la primera opción que es esta damos clic posteriormente tenemos que suscribirnos a este mod damos clic aquí amigos y esperamos a que termine la descarga una vez que termina ya podemos ejecutar el juego sin embargo vamos a hacer lo mismo pero para el euro vamos a biblioteca damos clic en euro track simulator 2 damos clic en workshop y vamos a buscar amigos por pro mods 2.60 convoy modo support damos clic en la lupita seleccionamos la primera opción vamos a suscribirnos y vamos a esperar amigos a que termine la descarga una vez que termina ejecutamos el juego primero amigos vamos a iniciar por el american track simulator ya estamos en el lanzador del juego y aquí amigos tenemos que seleccionar el perfil donde tenemos instalado pro mods en este caso yo lo tengo aquí amigos damos clic en gestor de mods aquí amigos vamos a activar el mod que descargamos e instalamos en el siguiente orden recuerden que mi canal tiene un tutorial explicando cómo descargar e instalar pro mods canada para el american track simulator en la 1.43 aquí tenemos el mod que descargamos e instalamos vamos a activarlo damos doble clic lo tenemos activo y lo vamos a posicionar amigos arriba de canada definition así posteriormente tenemos que desactivar este mod damos doble clic y así va a quedar amigos el orden de los mods esto lo van a hacer cada vez que quieran jugar en el modo convoy ahora cuando ya no quieran jugar en el modo convoy tienen que desactivar este y activar nuevamente definition en el mismo orden bien hecho esto amigos confirmamos los cambios y continuamos con la partida si les aparece esto damos clic en cargar y continuar ya me cargó el juego amigos y ahora vamos a crear una sesión en el modo convoy damos clic aquí vamos a continuar y vamos a crear la sala amigos crear sesión perfecto aquí podemos modificar estos parámetros vamos a dejarlo así tal cual confirmar y listo amigos ya estamos en el modo convoy ya podemos invitar a nuestros amigos o unirnos a una sesión que ya está en curso ahora amigos vamos a hacer lo mismo pero para el euro ya estamos en el lanzador del euro amigos y aquí tenemos que seleccionar el perfil donde vamos a jugar y damos clic en gestor de mods y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a buscar el mod que descargamos vamos a ver amigos aquí lo tenemos damos doble clic y lo vamos a activar vamos a activarlo amigos arriba de definition perfecto aquí está vamos a desactivar el mod de definition damos doble clic y así queda amigos esto va a ser cada vez que vayan a jugar en el modo convoy una vez que ya no vayan a jugar en el modo convoy van a desactivar este y van a activar el mod de definition que venía originalmente hecho esto damos clic en confirmar cambios y continuamos con la partida si le sale esto tenemos que dar clic en cargar y continuar ya me cargó el perfil amigos y vamos a crear una sesión de convoy damos clic aquí damos en continuar confirmar y vamos amigos a crear la sesión perfecto colocamos por acá los datos en mi caso lo voy a dejar así confirmar esperamos un momento y listo amigos damos clic en aceptar ya estamos en la sesión de convoy ya sea que inviten unos amigos o se unan a una sesión ya creada por cierto amigos también es compatible con el truck mp tanto para el american track simulator y el euro y bien hasta aquí vamos a dejar este vídeo espero que les haya gustado que les sirva si es así por favor suscríbanse es totalmente gratis revienten ese botón de like activen las campanitas comenten muchísimas gracias a todos en especial a mis bellos y hermosos colaboradores de canal muchísimas gracias yo les mando un saludo un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos como siempre en un próximo vídeo adiós